El agente policial Ramos, quien lideraba la persecución de Tampa, detuvo a Daquan Stephens de 24 años el pasado domingo alrededor de las 7 y 55 pm. Sin embargo, Stephens emprendió una huida ingresando al condado de Pasco mientras la unidad de aviación de la policía de Tampa lo perseguía. Finalmente, Stephens se dirigió hacia el estacionamiento de Pilot Travel Center, donde quedó bloqueado y fue arrestado sin incidentes adicionales. Stephens fue ingresado en la cárcel del condado de Sumter, bajo cargos que incluyen evasión de la autoridad, conducción temeraria, manejar con licencia suspendida, posesión de marihuana y una orden de arresto por agresión relacionada con violencia doméstica. Aquí les dejamos las imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!